La lucha antiepidémica que tiene permanentemente el Ministerio de Salud no solo se realiza en el casco urbano de la ciudad, también se efectúa en las comunidades rurales. Prueba de esto son las 50 viviendas atendidas en la comunidad de San Roque del municipio de Potosí. Tenemos 50 viviendas que estamos cumpliendo con la fumigación, con dos máquinas, dos compañeros de TV que andan fumigando y el personal propio del ESAF, que es nuestro equipo de salud familiar y comunitario del puesto de salud de Pica Pica, que corresponde a este sector. Es importante de todas las acciones que nosotros hacemos para la destrucción de criaderos, la lucha antiepidémica como fumigación, abatización, destrucción de criaderos, sacar todas las basuras. Contamos con nuestros especialistas GTV, nuestro epidemiólogo y el acompañamiento del Silay Riva con el epidemiólogo. La población de esta comunidad abrió las puertas de sus viviendas para que los brigadistas pudieran entrar tanto a fumigar, abatizar y asimismo recibieron las charlas concientizando a las familias de mantener limpias sus viviendas. Pues está muy bien, porque así evitamos el dengue, los zancudos que viven aquí en la noche, cómo se encuentran. Pues está bien que el gobierno nos ayude en eso, pues que estamos muy agradecidas. Teniendo bien limpias las pilas de agua, no dejar baldes con agua, pichingas sucias, hay que volarlas, porque por ahí también el mosquito se introduce y ahí es donde viene la enfermedad. Este trabajo se realiza en coordinación con los gobiernos locales, los que facilitan los camiones de la basura para recoger los desechos. Sicto Caramona, Multinoticias.